Vale, ok. Les cuento. Nada, ¿por qué les cuento? Ya me dio vergüenza. Díganlo. Cambiemos de tema. Adiós, Sharin. Vamos a platicar. No sé cómo contar el chisme. Veo pena. Ok. Ya, enculada. Que me gusta alguien. Pues. Ya, listo. No se toca el tema de nuevo. Hola. Ya, pues. Ya cuente el chisme. Ya, pues solo es eso. Estoy enculada. Listo. Modo vergüenza activada. Si es de anime, no cuente el crush. No, no es de anime. Es real tu crush. ¿Qué clase de pregunta es esa? Sí, es real. A ver, no sé qué chisme contarles. Solo puedo decirles. Estoy enculada. Y ya. No, no sé qué chisme contarles. No, no sé qué chisme contarles. No, no sé qué chisme contarles.